Bienvenidos con todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al webinar donde conoceremos algunos casos de éxito en e-commerce en el sector madera y podremos tener un mejor panorama de cómo realizar mejor nuestras estrategias en nuestras empresas. Gracias a Jen Consultores. Antes de comenzar con la presentación, les queremos comentar un poquito sobre el sitio madera. Nosotros somos un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica de la madera, un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad en las MIPIMES del sector madera muebles. Contamos con diversos servicios para la mejora de la competitividad como capacitaciones, certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de productos y prototipos, laboratorio de productos terminado y análisis anatómicos. Les vamos a dejar en el chat también nuestro número de WhatsApp y correo electrónico para cualquier consulta. Ahora, sin mucho preámbulo, vamos a presentar también a Neptalí Castro, que es gerente de Jen Consultores con una amplia experiencia en asesoría empresarial, capacitación y desarrollo de talleres en temas de planeamiento estratégico, ventas de alto impacto, habilidades blandas y marketing estratégico y marketing digital. Les comentamos también que esta sesión está siendo grabada, luego va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Les pedimos también que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. Al final se van a abrir un espacio para poder hacer todas sus consultas, pueden escribirlos en el chat, pero también pueden levantar la mano y le vamos a dar el pase para que puedan decir cualquier tipo de duda o comentario. Entonces, le dejo a Neptalí. Neptalí, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a comenzar. Y para comenzar yo quisiera que los participantes a través del chat, en una o en dos palabras puedan decir qué es lo que esperan llevarse al final de esta charla. Cuál es su expectativa, qué es lo que motivó a estar aquí, qué es lo que quisieran aprender para poder verificar al final si es que realmente hemos cumplido con el objetivo. Entonces, a ver, en menos de un minuto por el chat, escriban por favor qué es lo que esperarían llevarse al final de esta sesión. ¿Qué los motivó a estar aquí? De hecho, es importante que estén aquí, pero uno viene con una motivación y esa motivación en cada uno de los casos es diferente. A ver, un par de participaciones. Sin miedo, porque además es por el chat, ni siquiera van a tener que hablar. ¿Nadie? Muy bien, vamos a preguntar. A ver, Carlos Ríos. ¿Saber cuál es el camino que debemos trazar para poder vender por las redes y el mundo en Internet? Genial. Uno podría comenzar a hacer varias acciones, pero de repente no tiene un norte, no tiene un horizonte, no tiene un camino por donde transitar. Y es importante aprender cuál debería ser el camino que otros ya transitaron, probablemente, ¿no? Porque tampoco estamos para descubrir la forma. Muy bien, y gracias por la participación, Carlos Ríos. Edgar Givafa. Mayor comprensión del tema digital. Perfecto, porque además, como lo vamos a ver, la digitalidad ha venido ya para quedarse. Sí, ya estaba antes. De hecho, estaba desde el 2016, pero nosotros todavía lo hemos sentido en su efervescencia a partir de la pandemia. John Rojas. Aprender a comercializar por redes sociales. Muy bien. No solamente por redes sociales, vamos a ver eso, que no solamente por redes sociales. Versi, Rimachi. Cómo vender mis productos para la campaña navideña sin necesidad de colocarlo en locales físicos. Pues que esa es una de las grandes ventajas que da la digitalización. Ahorro en costos de locales, ¿no? Vigilancia, incluso seguros, agua, luz. Ok, muy bien. Ya tenemos varias participaciones. Genial. Casos de éxito de e-commerce en el sector madera. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver la realidad a la que se enfrentan los negocios post-pandemia. Si bien es cierto, ya no estamos usando mascarillas y todo, pero todavía no estamos en una normalidad. Y no vamos a estar en la normalidad que conocíamos. Vamos a estar en una nueva normalidad. A esa nueva normalidad se le denomina post-pandemia. Entonces, ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan los negocios? Los negocios de ustedes y todos los negocios en general. La digitalización ha venido para quedarse y cada vez más va a ir creciendo. Pero como va a ir creciendo la digitalización, tenemos que entender qué significa la verdadera digitalización. Vamos a entender qué significa la verdadera digitalización y vamos a saber que no solamente es un tema de tecnología, sino también es un tema de comportamiento, un tema de pensamiento, un tema de actitud. El e-commerce como factor de éxito en la digitalización. Entonces, ya no solamente la venta por redes, sino el e-commerce que va mucho más allá. Y vamos a revisar algunos casos de éxito de e-commerce en el resto del rubro maderero. Y para que pueda tener un poco más de relevancia, porque hay otros países que tomaron esta situación un poco antes, vamos a revisar casos de Chile y casos de Colombia. Muy bien. La realidad a la que se enfrentan los negocios con pandemia, pos pandemia. Miren la imagen. La imagen es de unos clavos oxidados. Estos clavos oxidados podrán servir para que yo los pueda clavar. ¿Qué pasa si yo tomo este clavo oxidado y lo quiero clavar en una estructura, llámense madera? Una madera, por ejemplo, pino. ¿Este clavo podrá resistir? ¿Ned, me escuchas? Sí. Sí, disculpa que te interrumpa, pero ahorita estamos viendo la presentación en un modo incorrecto. No sé si lo puedes presentar solamente el PPT. Ok. Ok, 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 se ha quedado ahí. Sí. Muy bien. ¿Sí, ahora sí? No, se sigue viendo. A ver. Se sigue viendo la presentación. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ya. A ver ahí. Ahora está perfecto. Muy bien, gracias por avisar. Te cuido. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de esta imagen, que estos clavos son clavos oxidados. ¿Resistirán estos clavos a la labor que yo estoy acostumbrado a hacer, la cual es sujetar una pieza o una estructura con otra estructura a través de los clavos? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, un par de participaciones. Puede ser por el audio, puede ser por el chat. ¿Qué dicen? A ver, ¿resistirán estos clavos? ¿Seguirán siendo útiles? ¿O es que ya no son útiles para lo que nosotros queríamos? A ver, me dice. Un par de participaciones, sea por el chat o a través del audio. Para hacer esto dinámico y no dormirnos en la sesión. Ok. A ver. ¿Alguien? Los que participaron hace un momento. Sí, los que deseen participar pueden levantar su mano para que se les retire el audio. Muy bien. John Lozano dice, no serán 100. Es decir, no cumplirán con el objetivo para el cual han sido elaborados. Edgar Givaja dice, un tiempo corto. Podría ser, podría ser que forcemos a estos clavos, ¿no? Los forcemos, los acomodemos con un alicate, con una tenaza. Pongamos dos soportes, los clavemos. Podría ser. Pero al final, cuando el cliente se lleve su mueble, el mueble se va a desbaratar. ¿Por qué? Porque las bases no han sido sólidas. Entonces, ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan los negocios? Es que los consumidores, los clientes han cambiado y muchos de nuestros negocios los seguimos llevando como antes. Es decir, no nos hemos actualizado, no hemos hecho cambios, no nos hemos preguntado qué es lo que querrá el consumidor actual, el consumidor pospandemia. ¿Qué temores tiene? ¿Qué temores tiene el consumidor actual? ¿Cómo es que compra el consumidor actual? ¿Cómo es que paga el consumidor actual? ¿Cuál es el trato que tiene el consumidor actual? Todos esos detalles, los negocios y los propietarios de los negocios tienen que analizarlo. Porque una vez que lo hemos analizado, podemos hacer planes de acción. Y con esos planes de acción, pues nuestro negocio comienza a tener otra perspectiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ocurre con estos consumidores? Lo que ocurre con estos consumidores es que ahora pasan mucho tiempo en línea. De repente nosotros también pasamos mucho tiempo en línea. ¿A qué se refiere pasar mucho tiempo en línea? Que revisamos las noticias en línea, escuchamos la radio en línea, ¿no? Ahora se escucha mucha radio por internet. Se revisan las noticias en los distintos medios digitales. O estamos escribiéndonos, ya sea con compañeros de trabajo, ya sea con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, inclusive con la familia. Estamos comunicándonos a través de redes sociales o a través de WhatsApp. El WhatsApp tiene un crecimiento bastante exponencial. Y respecto a la compra, ¿no? Y respecto a la compra, aparecieron estos servicios como Rappi. También tiene delivery los Uber y otras empresas que seguramente habrán cientos, sino miles, de empresas que comienzan a hacer el delivery. Entonces el consumidor dice, yo quiero comprar algo y ese algo que lo quiero comprar en línea, quiero que me llegue de manera rápida. Si es posible de manera instantánea. Claro, si compras algún producto digital, podría ser de manera instantánea. Si compras algún producto que incurre en la entrega física, no será de manera instantánea, pero se desearía que sea lo más rápido posible. Entonces, en plena pandemia, como había bastante saturación de pedidos, te decían, lo puedes recibir en dos días, en tres días, en una semana. Pero hoy, que ya estamos saliendo de la pandemia, comienzan los negocios a decir, compras hoy día y te lo entrego máximo mañana o en todo caso en el mismo día. ¿Correcto? O si compras en la mañana, te lo entrego para la tarde. Y muchos de los usuarios, de los clientes, de nuestros clientes, tanto actuales como futuros, están en línea y desearían que sus productos se han entregado de esa manera. ¿Ok? Antes se hablaba que lo más importante para la venta era el producto. Uno decía, mi producto es bueno. Y como mi producto es bueno, ya con eso tengo suficiente. Y no es así ahora. Ahora tú puedes tener un producto bueno. Y deberías tener un producto bueno. Pero adicional a tener un producto bueno, tú tienes que brindarle a los clientes una buena experiencia. ¿Ok? No una experiencia, porque la experiencia puede ser buena o puede ser mala. Lo que tú tienes que brindarle a los clientes es una buena experiencia. Y para que yo le pueda brindar una buena experiencia a mis clientes, yo tengo que saber cuáles son las expectativas de estos clientes. ¿Qué expectativas están teniendo estos clientes? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que ocurre en los negocios que es la palabra calidad. Todo el mundo habla de calidad, pero muy pocos entendemos lo que es la calidad. Cuando a uno le dicen, ¿por qué deberían comprar tu producto? Ah, es que mi producto es de calidad. ¿Y por qué dices que es de calidad? Ah, porque es bueno, porque es resistente, porque es durable, porque está hecho con madera seca, porque los clavos no están oxidados, o ya no uso clavos y no uso tarugos, y qué sé yo. Pero en realidad, la calidad es algo subjetivo que la fija el cliente. Cuando el cliente dice que algo es de calidad, cuando el cliente ha hecho expectativas. ¿Ok? Ha hecho expectativas. Un listado de expectativas. Por ejemplo, que la madera no tenga porosidades, que la madera no tenga demasiados ojos, que la madera esté bien pegada, que la madera no esté con rajaduras, que esté bien barnizado, que el tamaño sea el tamaño solicitado, que tenga la capacidad de agarre para poder, imagínate una casa, un quinto piso y necesitas llevarte un ropero. ¿Cómo es que subes ese ropero? Entonces, todas esas expectativas son las que tiene el cliente. Y si mi producto satisface esas expectativas, entonces yo recién podría decir que mi producto es de calidad. Pero hay que ir más allá para darle una buena experiencia. Hay que darle calidad, medida sobre la subjetividad del cliente, en base a estos requisitos, en base a estos requerimientos, en base a estas expectativas, y también hay que darle un excelente servicio. ¿Ok? Hay que darle un excelente servicio. Y el excelente servicio está relacionado a tiempos de entrega. Compras hoy cuando te lo entrego. A las condiciones de pago. Vas a pagar en efectivo, vas a pagar en tarjeta. Imagínense que nuestro negocio, y ocurre, ocurre, no debería ocurrir, pero ocurre. A mí me pasa con frecuencia. Por ejemplo, vas a un restaurante y quieres comer un menú. Menú son nueve soles, diez soles. Señora, ¿acepta tarjeta? No. ¿Acepta ya? No. ¿Efectivo, mamá? Sí, solamente efectivo. Entonces, ¿qué haces? Sales de ese restaurante y te vas a otro. ¿Por qué? Porque muchas veces no andamos con el efectivo. ¿No? Muchas veces tenemos los diez soles en el yato, tenemos los diez soles en la tarjeta. Entonces, ¿qué ocurrió? No te dio un buen servicio, tu experiencia no fue buena. O en todo caso, vas a comprar, imagínate, un ropero. Un padre va a comprar un ropero para su señorita hija que está cumpliendo años. Y cumple años este sábado. Y ha ido a tu negocio el día lunes porque asume que con una semana de anticipación tiene tiempo más que de sobra para poder confeccionarse y entregarse el ropero. Él fue a comprar el ropero, lo deseaba en color rosa, no encontró color rosa, pero el vendedor le dijo que sí le podían confeccionar uno en color rosa. Y que él estaba disponible para entregárselo el día viernes. ¿Ok? Y que se lo podían llevar a su casa. Entonces, el señor dice, ok, tengo que pagarte todo, tengo que pagarte una parte. Sí, tiene que pagarnos de preferencia todo. Y si desea puede pagar el 50%. Hacen el acuerdo, hacen el negocio, él paga. Llega el día viernes y no se comunican con él para la entrega del ropero. Él se preocupa. El día sábado llama al negocio. Como el negocio no ha terminado, el ropero no le contesta. Llega la tarde, llega la noche. No le contestan. Y el comprador, este señor, no puede entregarle el regalo que con tanto anhelo había querido darle a su hija. ¿Cuál creen que es la experiencia que se acaba de llevar? De repente tu ropero es el mejor de Lima. Nadie más que tú hace mejor ese ropero. Bueno, has utilizado la mejor madera, tiene el mejor acabado. Lo vas a llevar en un camión que no se maltrata. Le vas a ayudar a subir el ropero hasta el cuarto. Imagina que queda en el cuarto, en el piso. No hay problema. Pero el tema es que lo necesitaba. Para el día sábado, tú te comprometiste. Para el día viernes. Y no se entregó. Díganme ustedes. ¿Cómo fue esa experiencia de compra? ¿Cómo fue esa experiencia de compra de ese cliente? A ver. Los leo. A ver. Joel Vargas dice, pésimo. Exactamente, pésimo. Y lo peor de todo, Joel, es que muchas veces esto ocurre. No es inventado. Esto ocurre. No es anécdota. Es una realidad que me ha pasado a mí. Ocurre. Y el vendedor te va a dar un montón de justificaciones. ¿Ok? Te va a dar un montón de justificaciones. Que mi personal no vino a trabajar. Que la máquina se me malogró. Que el corte de la madera no estuvo listo. Te va a dar un sinfín de explicaciones. Y seguramente si la otra parte, ¿no? El comprador no es una persona rencorosa. No es una persona orgullosa. Te va a recibir el producto. Pero te lo va a recibir disconforme. No te lo va a recibir contento. Te lo va a recibir porque lo necesita. Porque además ya te pagó. Y piensa que si van a entrar a devuélver mi dinero, va a ser una pelea de grillos donde nadie va a ganar. Te lo va a recibir. Pero en adelante, ¿tú crees que te va a volver a comprar? No te va a volver a comprar. Y no solo que no te va a volver a comprar. Sino que no te va a recomendar. O de repente te va a dar una recomendación. Pero una recomendación negativa. Por si acaso. Ahí en ese local. No vayan a comprar. ¿No? Y como ahora la mayoría de nosotros somos las redes sociales. A veces uno escribe. Y sube fotos de la persona. Y sube fotos de comprobante. Y sube fotos de que decía la entrega el día viernes. Y todo eso. Y uno dice. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no estoy vendiendo? Y la respuesta es que no estás vendiendo. Porque no has satisfecho las expectativas de los clientes. No le has brindado una buena experiencia. Más allá de que tu producto sea bueno o no lo sea. Que debería ser bueno. O sea, ser bueno hoy ya es casi un dato. Ya está descontado. Si yo vendo algo, debería ser bueno. Bueno, el tema es qué cosas adicionales le agrego a eso. ¿Ok? Hoy se habla mucho también de una palabra que es valor. ¿No? Por ejemplo, dicen, los negocios deben agregar valor a los clientes. Deben agregar valor a las personas. Y las personas son nuestros clientes. Incluso, dicen, tus publicaciones, las publicaciones que uno hace en las redes sociales, deben agregar valor. Pero al final de cuentas, uno se pregunta, ¿y qué es agregar valor? ¿Qué significa agregar valor? Yo solamente vendo muebles. Pero les voy a dar un ejemplo concreto de lo que significa agregar valor. Y que yo también soy comprador de muebles. Ahora último, me he comprado roperos, me he comprado escritorio, me he comprado una comodita. O sea, soy un comprador activo de muebles. Y no me han dado absolutamente ninguno, le he comprado a tres personas. Ninguno me ha dado una guía, una recomendación, un consejo de cómo preservar la integridad de esa madera. ¿No? Deberías limpiarla, no deberías limpiarla, deberías pasarle tal componente o no deberías pasarle tal componente. Por ejemplo, por ejemplo, hace años, no digo que esté bien, no, no digo que esté bien, pero hace años te colocaban una puerta en tu casa y te decían, pásale petróleo. Bueno, en esa época había kerosene. Kerosene, petróleo, ¿para qué? Para que no se apolir. Y así te decían, ¿no? Y la mayoría de la gente, ¿qué hacía? Compraba su petróleo, su kerosene y le pasaba la madera. ¿Servía? ¿No servía? No lo sé. Díganme ustedes que son los expertos. Pero ahora, imagínate, compras un ropero. ¿Cuánto te cuesta un ropero? Mil quinientos soles, mil doscientos soles. Y no te dicen cómo deberías cuidarlo o con qué deberías limpiarlo. Pero imagínate que es estos muebles que se colocan en la sala, donde va el televisor, donde van los vinos al costado, donde van los CDs, los equipos y todo eso. Imagínate que se derrama, porque en la casa tienes niños, se derrama algo, o tú derramaste una copa de vino, lo que fuera. ¿Cómo lo limpias? Lo limpias con un trapo normal, lo limpias con detergente, lo limpias con alcohol, con alcohol en gel. ¿Eso le va a hacer bien a la madera? ¿No le va a hacer bien a la madera? ¿Qué pasa si es que tiene laca, si es que tiene barniz? ¿Se malogra o no se malogra? Entonces, generar valor, otorgar valor más allá del producto, es como nos aseguramos que este producto que ha comprado el cliente, le siga durando la mayor cantidad de tiempo y lo siga disfrutando la mayor cantidad de tiempo. Entonces, díganme ustedes, ¿están otorgando valor cada vez que realizan la venta de un producto? Y ojo, estábamos colocando como ejemplo el ropero, pero podría ser hasta una silla, ¿no? Podría ser hasta una silla, o una requisita, o cualquier trabajo que ustedes realicen, por más pequeño que sea. En todos los casos se puede generar este valor. A ver, los leo. Algunos de ustedes que digan, sí, yo estoy haciendo esto, o sí, estoy considerado hacer esto, o creo que sí debería hacer esto, a ver, los leo. Y si alguien igual quiere opinar por el micro, simplemente levanta la mano y ahí los amigos del Sistema de Madera le van a dar el paso. A ver, vamos, un par de comentarios, porque si no, nos estamos dormidos. A ver, ¿nadie? Gonzalo. He pensado en dejar información sobre el mantenimiento de los muebles. Perfecto, Gonzalo. Y justamente ahí uno comienza a pensar en digital. Ojo lo que digo, pensar en digital. Porque antes, ¿no? Antes, ¿qué tendría que haber hecho para poder darle esta información sobre el mantenimiento de los muebles? Seguramente, mandar a hacer un volante, ¿no? Mandar a hacer un volante, mandar a hacer una cartilla, un tríptico, un díptico, un brochure. O lo que fuera, pero imprimirlo. Imprimirlo me salía demasiado costoso. Porque además había que hacer el diseño, luego la impresión y luego la repartición, entregarlo. Pensando en digital, lo que dice Gonzalo es, ¿qué pensaban dejar información sobre el mantenimiento de los muebles? Entonces, esta cartilla de información, cartilla, manual, guía, lo que fuera, puede ser en digital. Y al ser en digital, la puedes entregar por WhatsApp, la puedes entregar en Facebook, puedes tener un código QR en tu local para que la gente con solo escanearlo pueda acceder a ese documento. Y lo mejor de todo es que si por A o B te equivocaste, porque a veces podemos equivocarnos, ya sea un error de escritura, una fotografía, o en todo caso, quiero agregarle más información. Entonces, sencillamente se actualiza ese documento, esa infografía y se continúa entregando. Cosa que antes no ocurría. Si por A o B había un error o querías actualizar, tenías que volver a enviar a la imprenta. Lo cual significaba doble costo. Ok, Carlos Ríos, he pensado hacer una grabación de la construcción del mueble y subirlo a las redes. ¿Crees que sea una experiencia nueva para el cliente? En principio, sí, es nueva, pero no solamente buscamos que sea nueva, sino es que le aporte valor. Entonces, ¿qué ocurre? En ventas se habla de cómo nosotros conectamos emocionalmente, ojo, emocionalmente con nuestros compradores. Si el futuro comprador te ve a ti en tu día a día cepillando la madera, acerrando la madera, colando la madera, ¿ok? Y tratando a la madera como si fuese algo sumamente importante, porque uno podría decir, uy, como es madera, la boto, la fumo. No, pero imagínate tú, coger la madera, cepillarla, pasar tu mano por sobre la parte que has cepillado, detectar que hay una parte que no es la pareja y volver a cepillar la madera. O si vas a cortar, tomar la regla y trazar tu línea y cortar fuera de la línea. O sea, todo eso, ¿no? O cuando vas a hacer una conexión entre una madera y la otra y dices, ya no voy a utilizar clavos porque los clavos se oxidan, se rompen, se malogran. Voy a hacer la espiga, esta unión espiga y que requiere bastante paciencia, ¿no? Entonces la gente ve todo eso y dice, oye, yo que me iba y le pedía descuento por el ropero, porque pensaba que era coger una manguera, coger una madera. No sé por qué me está saliendo la manguera. Coger una madera, coger la otra madera, pegarlas y clavarlas y ya está. Y ponerle una masilla para que no se note, me he dado cuenta que no es así. Me he dado cuenta que hay muchas otras cosas tras eso. Entonces hasta la misma persona ya no te pide descuento o te pide menos descuento. Por tanto, Carlos, es una idea genial. Igual como en el caso anterior, ese video lo puedes distribuir por el WhatsApp, por las redes sociales, lo puedes subir a YouTube. Y si lo subes a YouTube, existe lo que se llama posicionamiento orgánico, porque YouTube también es una especie de buscador que sirve para un montón de cosas. Edgar, que baja el soporte post-venta, es uno de los aspectos que nos preocupamos. Pero ojo, Edgar, no solamente es el soporte tradicional como uno lo entendía, ¿no? Porque el soporte tradicional era, oye, lo llevas en tu mueble y si por A o B se afloja o le pasa algo, yo vengo y lo reparo. No solamente es eso, sino es cómo prevenir algunas cosas que le podrían ocurrir y que tranquilamente con nuestro asesoramiento ellos lo podrían solucionar. ¿Ok? Lady Gutiérrez, buenas tardes. Por ejemplo, con el tema de la materia prima, recomendamos a veces, pero no hemos definido cómo compartir esa información digital. Si no indicamos información a los clientes en tienda cuando vayan a recibir sus pedidos, por ejemplo, que pueden sufrir ciertas reacciones a ciertos climas. Importantísimo. Porque hay gente de la sierra que viene a la costa, a Lima, a comprar su mueble porque le han dicho que acá el mueble es mucho más barato. Y lo ve acá el mueble espectacular. Lo llevas a donde hay frío, donde hay humedad y de repente la madera hincha. Y no le advertiste de eso. No va a decir que es su culpa, va a decir la culpa es del productor. ¿Por qué no me dijo? Nosotros nos dedicamos a la venta de la materia prima para que se vio transformación. Pero es igual. Es igual. De repente tú no la transformas. Tú vendes la materia sin transformar. Pero tú ya aprendiste que el transformador tiene que darle esta información. Entonces a la gente a la cual tú le vendes le ayudas. Le ayudas generando esta información. ¿Por qué? Porque a ti te interesa que el que transforma la madera, el que hace camas, venda más camas. Porque al vender más camas, te compra más materia prima. Entonces igual también estás tú en esto que se conoce como cadena de valor. En esta secuencia de actividades, tú también debes ser responsable de decir, oye, ¿cómo yo aseguro que esta persona que me compra la madera como materia prima pueda vender más? ¿Cómo yo le ayudo a él a que pueda vender más? Por ejemplo, le doy un certificado de la madera. Y este certificado él lo podría a su vez transferir a la persona. Es decir, yo le doy un certificado por 10 tablas. Pero ese certificado podría extenderse a los muebles que se convencionaron con esas tablas. Todo ese tipo de situaciones hacen que la experiencia del usuario final sea buena. El usuario final recomienda. Otras personas compran el mueble, el ropero, la cama, la silla. Y estos clientes míos, a los cuales yo les vendo la materia prima, me terminan comprando más materia prima. Todo es una secuencia. No es que yo solamente veo esto y lo demás. Ya no. ¿Ok? Bien. ¿Qué más dice? Tengo un cartel informativo, el mismo más 100, que mide si te llamas atención al cliente, creando valor de materia que hay aquí. Varias cosas. Lo puedes tener uno impreso, grande, ¿no? Se puede hacer una gigantografía grande. 10 aspectos para preservar la madera. Tal, 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 tal. Pero adicional también lo puedes tener en digital. Entonces, va la gente a tu local, lo puede leer, pero lo puedes compartir de manera digital, de tal manera que nunca se olvide. Porque nosotros tendemos a olvidarnos, ¿no? Nosotros tendemos a olvidarnos. Entonces, mientras más acceso tengamos a la información, mucho mejor. Autenticidad. Y esto está relacionado a lo que consultaron hace rato, ¿no? Oye, y si yo comienzo a grabar un video y muestro mi día a día al hacer los mueblos o al procesar la madera, ¿tendrá impacto? Impacto, sí. Porque la gente va a verte a ti como una persona y no va a verte a ti como una máquina, ¿no? Porque de repente dice, oye, estos torneados lo hacen las máquinas. Porque sí, ahora hay torneados, ¿cómo se llaman? Digitales, ¿no? Hay CNC's que hacen el torneado. Pero siempre será mucho mejor el torneado que se hace después a mano, ¿no? Porque tiene seguramente algunas imperfecciones, pero justamente esas imperfecciones son las que le dan mayor valor a la persona que conoce. Por eso que siempre se habla, pues, de la diferencia entre la madera y esta selamina o en otros productos que no terminan siendo tan auténticos. Incluso hay gente que pide un tipo de madera, por ejemplo, para una puerta y tiene los ojos y dice, qué genial que esté el ojo de la madera ahí porque me da la certeza esa de que es una buena madera. Habrán otros que dicen, no, yo quiero que esto no se vea. Pero los verdaderos conocedores de la madera pues quieren que estén ahí los ojos. Entonces, mi negocio es auténtico, yo me estoy distinguiendo por algo que solamente mi negocio hace o es que yo veo que el vecino hace algo y yo también lo copio. Pero lo que no sé es que el vecino lo copió a otra persona. Entonces, eso que se está haciendo se termina copiando, se termina copiando, se termina copiando y la gente dice, bueno, ¿a quién le compro? Porque al final todos son iguales. Aquí no hay nada de nuevo. Entonces, la autenticidad es súper importante. Y acá apoya bastante lo que comentó su compañero hace un momento de grabarse, de grabarse en el día a día, de mostrarle a la gente cuál es el proceso. Desde el árbol, ¿no? Desde el árbol. ¿De qué árbol está viniendo esto? ¿Está viniendo de un bosque protegido en el cual se corta un árbol pero se siembran dos? ¿O está viniendo de una tala ilegal? Eso debería estar descartado. Debería estar descartado, pero digamos, hay que recordarlo al cliente. Oye, yo trabajo de un bosque, yo trabajo de un proveedor donde es sostenible, es decir, se tala y se siembra. Se tala y se siembra. Se tala y se siembra. Porque a veces es penoso, sobre todo en el tema de la sierra, la selva, cuando uno va de viaje y ve en una zona que había árboles pero ahora ya no hay árboles. Entonces, eso también debe ser una cualidad de mi negocio y por tanto yo la puedo difundir. ¿Ok? Muy bien. La digitalización ha venido para quedarse. De hecho, ya se estableció en el año 2019 en abril del dos mil dieciséis en el Foro Económico Global donde se reúnen los países más industrializados. En abril del dos mil dieciséis ellos dijeron damos por iniciada la era digital. Ojo, abril del dos mil dieciséis. ¿No? La pandemia empezó febrero, enero del dos mil veinte. A ver el global. Casi cuatro años después. Miren, o sea, ya hubo cuatro años en los que nosotros hemos estado en la era digital. sin embargo, sin embargo, para la mayoría de nosotros y sobre todo para las personas que tienen negocios, la digitalización comenzó después de la pandemia. Inclusive a mediados del dos mil veinte, fin de dos mil veinte, inicios del dos mil veintiuno. Lo cual no es cierto. Ya venía hablándose de digitalización mucho tiempo antes. ¿Ok? Y la digitalización es solamente para los negocios grandes, para las empresas grandes o también es para los negocios pequeños. De repente mi negocio es pequeñito. No, yo qué voy a estar en internet. Mi negocio es muy pequeñito. Esto de acá solamente es para los negocios grandes. Nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque la digitalización es para todas las empresas. Para todas las empresas, para todos los negocios. ¿Por qué? Porque de repente yo no tengo presupuesto para contratar una agencia telegrave con estas cámaras súper gigantes y que tiene juego de luces y que va a contratar de repente actores. Claro, no tengo ese presupuesto, pero tengo mi celular, ¿no? El que menos tiene ahora un celular gama media, digamos, donde la cámara ya no es tan baja resolución. Entonces, tomas tu cámara, tomas fotos, grabas videos, te grabas a ti explicando este tipo de madera, qué beneficios tiene, este tipo de madera, qué beneficios tiene, por qué es mejor ya no usar el clavo y usar la espiga o usar los jarugos. Ustedes son expertos en eso, o si es que la madera tiene que pasar por un proceso de secado, cuántos días tiene que durar ese proceso de secado, cómo conocer si la madera realmente está seca. Entonces, todo eso se puede hacer, se puede transmitir de manera digital y por tanto, no es que la digitalización sea algo exclusivo de los grandes negocios. cualquier negocio, claro, hay que tener en cuenta qué es lo que voy a hacer, entonces yo tengo que hacer un pequeño plan, así sea en mi cuaderno, así sea en mi libreta de apuntes, yo tengo que decir qué es lo que quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, cómo lo voy a lograr y qué acciones tengo que comenzar a realizar para poder lograr. Y ahí saldrán cosas como estas, oye, yo no conozco esto, porque entonces busco un curso de capacitación que ahora hay bastantes y dices, por ejemplo, no tengo presupuesto para manejarla, para pagarle a alguien que maneje las redes sociales, quisiera manejarlo yo, no es lo recomendable, no es recomendable, pero si al final de cuentas quieres hacerlo, pues capacítalo, porque si vas a querer hacerlo sin capacitarte, pues no tiene mucho sentido y hay una lámina en adelante que hablas. Ok, entonces aquí romper el paradigma, romper ese mito de que solamente las empresas grandes pueden aplicar la digitalización a sus negocios, eso no es cierto. Ok. Pero más que digitalización, lo que nosotros tenemos que hablar es de una cultura de la digitalización. Y la cultura es este conjunto de hábitos que nosotros hacemos a diario. Ok, entonces pensar en digital es que yo lo vengo practicando a diario, no una vez al mes, no una vez cada tres meses, sino a diario. Por tanto, la digitalización se convierte en una cultura de la digitalización. Y si yo soy creyente, propulsor de la cultura, la digitalización, y dentro de mi organización, dentro de mi negocio, dentro de mi empresa, hay otras personas, estas personas también se van a involucrar en esta cultura de la digitalización. Mientras más personas formen parte de la cultura de la digitalización, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro negocio va a ser baluarte, va a ser alguien que lidera, va a ser alguien que propulsa, va a ser alguien que empuja, va a ser alguien que practica día a día la digitalización. ¿Ok? Entonces, los empresarios, los empresarios tienen que saber que la digitalización no es una opción, no es una alternativa, es una necesidad. ¿Quién dice esto? Lo dice Gerardo Cuerva, que es el presidente de Cepime. ¿Qué Cepime? Es la mayor organización, el mayor gremio de pymes en España. Entonces, imagínense, España es un país mucho más grande que Perú. Y el presidente de esta gremiación dice, ¿no? Oye, tenemos que convencer a los empresarios de que la digitalización no es una opción, es una necesidad. Entonces, acá la pregunta será, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos creyendo que la digitalización es una necesidad o estamos pensando que es una opción, estamos pensando que es una alternativa? Todavía estamos diciendo, sí, creo que eso no es para mí, ya lo veré el próximo año. O sí, creo que voy a entrar a esto, pero todavía de aquí a seis meses. O bueno, yo voy a entrar, pero a ver, ¿qué ocurre? Voy a ver primero que mi vecino entre, que haga el gasto, y si le va bien, yo también entro, y si le va mal, pues yo ya me ahorré, él se quemó, no es así. No es una opción, es una necesidad. Entonces, a través del chat, de manera rapidísima, quiero que todos me digan, estoy convencido de que la digitalización es una necesidad, para ver si realmente están convencidos, porque si no, todavía algunos estarán pensando, esto no es para mí, o puede que sea para mí. A ver, rapidísimo, vamos. Henry, la digitalización es una necesidad, perfecto Henry, muy bien. ¿Quién más? A ver, no lo dejen a Henry solo. Gonzalo, sí, es una necesidad, muy bien, ¿Quién más? Vamos. Giancarlo, es una necesidad, perfecto, muy bien, ¿Quién más? Vamos, solamente tres, están convencidos de que es una necesidad, y los demás. Fabio, conforme, es una necesidad, Edgar, es necesario, si no, quedas fuera, o de repente no quedas fuera, pero vas a sufrir, vas a sufrir, te vas a convertir en un negocio de subsistencia, vas a ver cómo los otros crecen, cómo los otros ven de más, y tú dices, tierra de muerto, haber pisado que el negocio no crees, y no es eso, lo que pasa es que no te subiste a la ola. John Rojas, muy bien, es una necesidad, Enrique Alejandro, la digitalización es una necesidad, perfecto, podemos continuar, porque ya la mayoría ha dicho que la digitalización es una necesidad. Entonces, si la digitalización es una necesidad, yo tengo que saber lo que significa la verdadera digitalización, ¿no? Porque a veces uno está pensando en digitalización, ah, son computadoras, y como no tengo computadoras, entonces no digitalizo, o la digitalización es comprar software, y como no tengo plata para comprar software, entonces no digitalizo. No, ¿qué se entiende por la verdadera digitalización? Entonces lo vamos a ver aquí. Anteriormente apareció la famosa palabra, de repente ustedes la han escuchado, comercio electrónico. A ver, díganme ustedes quién escuchó, o de repente, quién todavía dice comercio electrónico. A ver, quién escuchó, o quién todavía dice comercio electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre lo electrónico y lo digital? A ver, un par de comentarios. Vamos, vamos, no se me duerme. Ok. Algunos hablaban de electrónico y todavía hasta el momento se habla de electrónico, no dice, sí, yo voy a meterme a comercio electrónico para lo cual necesito computadora y necesito eso, necesito aquello. Pero en realidad solamente están pensando en que me voy a comunicar con alguien a través de medios electrónicos. Por ejemplo, un correo electrónico, ¿no? El correo justamente recibe su nombre, es un correo electrónico. Entonces, el correo electrónico ¿cómo surgió? Es decir, en el correo tradicional tú te enviabas un mensaje a través de la carta a través del telegrama y ahora ese mensaje lo enviabas a través del correo. Por tanto, correo electrónico. Pero luego ya han surgido un montón de funcionalidades adicionales. Entonces, ya están pasando de lo electrónico a lo digital. En lo digital ya no es que solamente me van a comprar la madera o el mueble a través de una computadora, sino que yo le voy a dar algunas opciones de colores, algunas opciones de tamaño, algunas opciones de modelos, algunas opciones de acabados. Va a haber ahí un botón donde diga tienes alguna duda, contáctate conmigo. Le da click ahí y automáticamente o se abre un chat o lo lleva a conversar a través del WhatsApp y va a poder encontrar ahí las experiencias de las personas que ya han comprado. Algunas personas que han comprado y que te recomiendan y que dicen uy, compré la cama y me ha parecido genial, no veo la hora de poder comprarme otra o me he comprado un ropero y le pongo 100 pantalones, 100 camisas, 20 ternos y el ropero resiste. ¿No? Entonces, todo eso lo comienzas a ver ahí y ya no es entonces la típica comunicación a través de computadora si no es cómo comenzamos a efectuar transacciones, interacciones a través de los medios digitales. ¿Ok? Entonces, miren, la diferencia entre lo digital y lo electrónico es que lo digital si bien es cierto usa tecnología, sí, usa tecnología, ese uso de la tecnología está acompañado de una o varias estrategias. ¿Ok? Lo digital es el uso de la tecnología, pero va acompañado de unas estrategias. ¿Y qué es la estrategia? La estrategia es sencilla, sencilla en su definición, en su ejecución, es súper complejo. La estrategia es el camino por el cual yo debo transitar para llegar a un objetivo, para llegar a una meta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, ok, me voy a convertir en digital, voy a tener mi tienda digital, pero ¿cuál es tu estrategia? Entonces, ahí uno se queda pensando, oye, es cierto, ¿cuál es mi estrategia? Entonces, uno podría decir, mi estrategia es brindarle la mayor variedad de modelos, tanto en diseño como en colores, ¿ok? Entonces, mi estrategia es brindar a mis clientes la mayor variedad de diseños, tanto en modelos como en colores, inclusive en tipos de madera. Y para eso, tú necesitas utilizar la tecnología. Pero has partido de una estrategia. Porque si yo digo, voy a tomarle foto a mi ropero, ¿ok? Le tomo foto a mi ropero, o le tomo foto a mi cama, o a mi mesa, o a mi silla, de aquí fuera, a mi juego de comedor, le tomo foto y lo subo al Facebook, ah, ya, ya digitalicé mi negocio. Eso no es digitalizar, eso es haber utilizado medios electrónicos. Y solamente eso. Tiene que estar acompañado de una estrategia. Por ejemplo, otra estrategia podrá ser, ustedes que decían que proveen materia prima. Otra estrategia podrá ser, quiero comunicar a mis clientes que yo trabajo por madera certificada, ¿certificada en qué? En que no no es deforestable, no está deforestando. Quiero informar a mis clientes que la madera es sostenible. ¿Cuál es mi estrategia? Informar a los clientes que se trabaja con madera sostenible. ¿Cómo vas a informar? A través de fotos, a través de videos, a través de testimonios, a través de guías, a través del documento de la certificación, a través de permisos, a través de resoluciones, y para eso vas a utilizar obviamente la tecnología. Entonces, ahí está la diferencia de lo electrónico con lo digital en la estrategia. Pero, no queda ahí. Va un poco más allá. ¿Y para qué hago esta estrategia y el uso de la tecnología? Para crear nuevo valor. Para darle mayor valor a los clientes. Y para darle mayor valor a los clientes, ¿qué tengo que hacer? En algunos casos, si no en la mayoría, modificar procesos. Procesos de cómo hago, ya sea la extracción de la madera, ya sea la transformación de la madera, o ya sea la habilitación de la madera o su conversión en mueble. En algunos casos, tendré que modificar los procesos. Tendré que cambiar mi modelo de negocio. Lo tienen que escoger en mi tienda y solamente en mi tienda, o es que lo pueden escoger en la tienda virtual y pueden pagar a través de la tienda virtual, pueden dejar una dirección y yo me voy a encargar de llevarlo, o es que lo compran a través de la tienda virtual, pero ya el recojo se encargan ellos, es asunto de ellos, o es que yo solamente lo llevo y lo dejo en la puerta, como me dijo la vez pasada una persona a la que le compré un escritorio. Bueno, le iba a comprar pero en general no le compré. Me dijo, no, nosotros lo llevamos y lo dejamos en su puerta. Yo le digo, pero vivo en un tercer piso y además estoy mal del pie, no lo voy a poder subir. Ah, no sé, nosotros no vemos eso, ya usted hable con él, con el transportista, ¿no? Cuando en realidad ella hubiera dicho, oiga, no hay problema porque nosotros tenemos un transportista y este transportista tiene dos personas que hacen la carga y lo dejan donde usted quiera. Claro, va a tener que pagar algunos soles más y normal, uno dice, ok, yo entiendo que voy a tener que pagar unos soles más. El problema no está en pagar unos soles más, el problema está en que no me brindes la ayuda que yo necesito y que es la ayuda que yo necesito, que me entregues el mueble en donde yo lo necesito, en el tercer piso. Ok, comenzar a crear experiencias del cliente, lo que veíamos hace un momento, pero también generar capacidades internas. ¿Cuántas de las personas que forman parte de mi negocio, que pueden ser tres, que pueden ser cinco, que pueden ser diez, que pueden ser más, ¿cuántas de esas personas tienen capacidades digitales? ¿Cuántos entienden la diferencia entre lo electrónico y lo digital? ¿Cuántos saben manejar el WhatsApp? ¿Cuántos saben editar algunas fotografías? ¿Cuántos saben construir unos pequeños videos? Ahora existen herramientas como Canva, no sé si habéis escuchado, Canva es una súper herramienta muy potente que te permite hacer trabajos de diseño sin que seas diseñador y que para algunas cosas básicas, ojo, para algunas cosas básicas te sirve. Ya cuando quieras hacer unas cosas más avanzadas, ahí sí tienes que dejarlo con los expertos. ¿Ok? Tienes que dejarlo con los expertos. ¿Y para qué digitalizamos? Pues digitalizamos para obtener una ventaja. ¿Qué ventaja? Una ventaja superior a la de mi competencia, a la de mis competidores. Mientras que mis competidores están pensando que la digitalización es una opción, nosotros sabemos que es una necesidad y nos estamos preparando para poder digitalizar todos nuestros negocios y sabemos que digitalizar no solamente es tomar una foto y subirlo a la red social, a la página web o al WhatsApp, sino que tiene que haber una estrategia de por medio. La estrategia en su definición es sencilla, en su ejecución es compleja. ¿Ok? Pero hay que hacerlo. En el momento que nosotros comenzamos a trabajarlo al inicio se nos hace difícil, pero poco a poco adquirimos las capacidades y finalmente lo logramos superar. ¿Ok? Ahora, ya lo venía anticipando, ya lo venía anticipando, hay un fenómeno, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de hágalo usted mismo. ¿A qué se refiere el fenómeno de hágalo usted mismo? Que muchas veces, ¿no? Muchas veces las personas queremos hacer algo por nuestra propia cuenta. Oye, me he enterado que se puede vender por Facebook y que hay que crearse una página de Facebook entonces la voy a crear yo y yo voy a vender por ahí y yo voy a editar mis fotos, yo voy a editar mis videos y yo voy a hacerlo todo. ¿Ok? Pero realmente yo tengo las capacidades, realmente yo tengo los conocimientos y mejor aún, yo tengo el tiempo, mi tiempo donde es más valioso, manejando la red social o habilitando la madera o talando la madera o secando la madera. ¿Dónde es más valioso mi tiempo? O produciendo los muebles, ¿dónde es más valioso mi tiempo? Y la respuesta siempre, siempre será que el tiempo de ustedes es más valioso en lo que ya saben hacer. Por tanto, podrían asignar un presupuesto para que estos temas de la digitalización sea hecho por expertos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que yo, yo no he aprendido que de hecho tengo una experiencia con la madera cuando yo tenía 12, 13 años, trabajé en las vacaciones en una carpintería al frente de mi casa. ¿Ok? Juan Carlos Laureano depende, dice, ¿de qué depende, Juan Carlos? Te voy a leer. Mientras yo sigo hablando, tú puedes ahí seguir escribiendo y yo te voy a leer. Yo tengo una experiencia cuando tenía 12, 13 años, trabajé en las vacaciones, en esa época las vacaciones eran pues tres meses, no era enero, febrero, marzo. Trabajé tres meses en un carpintero, se puede decir que era mi vecino y aprendí, aprendí a hacer algunas cosas, pero ahora yo podría decir, ok, voy a hacerme una pequeña repisa, me he comprado mi taladro, voy al cerradero y hago que corten la madera, le doy las medidas y yo tengo mi taladro, mi maletincito, eso que viene en las brocas y todo y lo armo, una repisa, un mueblecito para colocar los zapatos de repente, lo hago, pero si yo quiero hacer un centro de mesa, si yo quiero hacer un juego de comedor, si yo quiero hacer algo mucho más grande, un ropero, ya no voy a poder hacerlo, primero porque no tengo todas las herramientas y segundo porque no tengo la experiencia y lo voy a hacer mal, de hecho, lo voy a hacer mal, ok, a ver, Juan Carlos dice, en lo que seas más capacitado, tengo amigos que tienen taller pero se dedican a la parte comercial, no a la parte productiva, ok, ahí puede ser Juan Carlos que lo que tú estés diciendo es que tus amigos en algún momento trabajaban en la parte productiva pero ya han delegado esa parte productiva, ya la han delegado y ahora se enfocan más en la parte digital y ahí sí estaría bien porque ellos han dicho ok, de lleno, de lleno, yo me voy a dedicar a la parte digital, lo que yo me estoy refiriendo es que no puedes estar produciendo un rato y después yéndote a la parte de herramientas digitales porque no vas a hacer bien ninguna de las dos cosas, a eso me refería, o les colocaba el ejemplo de que yo podría hacerme una revisita porque tengo cierta experiencia y de repente alguna otra persona dice, sí, yo creo que hacer una repisa no es tan complicado y la podría hacer, pero si ya quieres hacer un trabajo mucho más sofisticado, no vas a poder hacerlo, entonces, el hágalo usted mismo hay que tener bastante cuidado, no digo, no digo que ustedes no tengan que manejar sus redes sociales, no digo que ustedes tengan que cargar sus contenidos, no lo digo, lo que digo es evalúen, evalúen dónde su tiempo es más valioso, ustedes podrían decir, le dedico cuatro horas al día al tema de las redes sociales, pero quizás esas cuatro horas las podría dedicar en mejorar mis procesos, en crear información para el cuidado de los muebles, en conversar con las personas acerca de toda la trazabilidad de la madera, de tal manera que ellos sepan que esta madera es diferente a la que podrían comprar en otro lado, donde es mucho más rentable su tiempo, a eso tienen que enfocarse, ¿ok? Muy bien, ahí la imagen es elocuente, ¿no? Que vemos acá en la imagen unas raíces, unas raíces bastante sólidas, bastante fuertes, entonces, ¿qué es lo más importante para mi negocio? ¿Qué es lo más importante? Si yo vendo madera o yo vendo madera transformada, ¿qué es lo más importante? ¿La parte digital o la madera como insumo? A ver, Juan Carlos nos dice, para mí el hágalo usted mismo es hasta cierto punto, lo mejor sería las cosas a través de otros, gestionar comunicadores gerenciales, esa va a ser la forma de crecer. Claro, Juan Carlos, es decir, donde mi tiempo sea mucho más rentable, ¿no? Donde mi tiempo sea mucho más rentable, ahí me dedico. Por eso les coloco esta imagen de las raíces, ¿Dónde está? O sea, no significa que una cosa no sea importante, en los negocios hay procesos y todos los procesos son importantes porque si uno falla, falla todo, pero hay algo, hay algo que es el núcleo, hay algo que se llama el core del negocio, la parte central del negocio, ¿no? ¿Cuál es esa parte central de tu negocio? ¿Cuál es esa parte súper importante, esa parte crítica que sin esa parte tu negocio no va a tener éxito? Entonces, en esa parte centra todos tus esfuerzos, ¿Ok? Fernando Salvador, el hágalo usted mismo es más común en emprendedores y los que inician. En algunos, Fernando, en algunos emprendedores porque hay otros emprendedores que dicen, ok, ¿emprendo solo o emprendo en sociedad? Ah, ok, voy a emprender en sociedad. Por tanto, yo voy a fabricar los muebles y necesito un socio que se encargue de la parte digital. Es una mejor manera de emprender. Claro, ambos son propietarios y ambos van a trabajar, pero cada uno se va a enfocar en lo que mejor sabe hacer. también hay que dejar de lado esa parte del individualismo, ¿no? A veces una de las cosas que más nos dañan a nosotros como peruanos es ese individualismo, el pensar que nosotros podemos hacerlo todo y no, podemos tener sociedad, podemos tener socios. La clave está en qué aporto yo y qué aporta el socio, porque si ambos socios vamos a aportar lo mismo, ahí pues no tiene mucho sentido. Entonces, nosotros debemos centrarnos en la parte más importante en el núcleo del negocio y los otros aspectos probablemente los podamos ir delegando. No necesariamente digo contratando externos, sino digo delegando. De repente hay otras personas en el negocio y esas otras personas podrían, podrían tener esas capacidades. ¿Ok? Muy bien. Ok, y llegamos a la parte donde el e-commerce como factor de éxito en la digitalización. Es decir, digitalización, ya vimos que no solamente era utilizar herramientas tecnológicas, sino también que tener una estrategia. Y ya sabemos que definir la estrategia es súper sencilla, pero llevarla a la práctica ya no lo es tanto. Tampoco es que sea algo ajeno a nosotros. Sí lo podemos hacer, nos va a tomar un poco más de esfuerzo, pero sí lo podemos hacer. Y dentro de esas herramientas aparece el e-commerce, ¿Ok? Y es el e-commerce el factor que nosotros queremos transmitirles a ustedes como un mecanismo de tener éxito en la digitalización. Entonces, aparecen estos términos, miren ustedes. Aparece el término página web, aparece el término tienda digital, y aparece el término tienda virtual. En esencia, ¿la tienda virtual es una página web? Sí. ¿La tienda digital es una página web? Sí. La diferencia está en que esta es una página web básicamente informativa, ¿Ok? Informativa. La tienda digital ya está buscando una transacción, pero esa transacción no se culmina ahí en la tienda digital. Por ejemplo, te muestro un ropero, te muestro los colores del ropero, te muestro las dimensiones, te muestro los diseños, te muestro los tipos de madera, y cuando tú elijas todo eso, va a haber un botón que diga cotizar, y esa cotización la vas a hacer a través de WhatsApp. Es decir, tú vas a escribir a través de WhatsApp. O de repente ya los precios y todo están ahí definidos, pero no lo compras a través de la tienda digital, sino que va a haber un botón que diga conversemos por WhatsApp. Tú vas al WhatsApp y le dices, oye, vi este mueble, me gustó. Si te gustó tal cual, seguramente le dices a dónde te puedo depositar o qué mecanismos de pago tienes, cómo es la entrega, cuánto tiempo dura, y terminas en lo que estamos habituados, en hacer la interacción personal. ¿Ok? Pero no se termina ahí la transacción. Mientras que en una tienda virtual, sí, en una tienda virtual tú colocas mueble, dices, este mueble lo tengo en colores negro, rojo, caoba, no sé qué otra cosa para mí, es por poner una cosa, no sé si existirá, pero ya se vino a la cabeza. Escoges esos colores, escoges los tamaños, ¿no? Los tamaños 90 centímetros, 120 centímetros, 160 centímetros, escoges la madera, caoba, pino, no sé qué otra masa y eucalipto. Seguramente ustedes conocen muchos más tipos de madera, me apoyan por ir por el chat. Y te aparece el precio, ¿no? Te dice, este ropero te vale 1,580 dólares. Y si quieres envío a Lima, son 20 soles, 1,600. Si quieres envío a provincia, son 50 soles, son 1,630. Y aceptamos los medios de pago de tarjetas, de crédito, de débito, aceptamos IAPE, aceptamos PLIN. Entonces, dale click aquí y haz tu compra. Tú le das click ahí, se carga el carrito, agregas tus datos, agregas la dirección, si es que quieres a la altura y la empresa te da factura, te pedirán ahí tu razón social, tu RUT, y ahí se concluyó todo, ¿no? Ahí se concluyó todo. Esto funciona bastante bien, la tienda de virtual funciona bastante bien en productos que ya están estandarizados. Por ejemplo, yo voy a comprar una gaseosa, no vamos a decir la marca para no favorecer aquí a ninguno, pero vas a comprar una gaseosa, una gaseosa amarilla, tú siempre compras la gaseosa amarilla y sabes cómo es la gaseosa amarilla, o sea, si te dice que es una botella de un litro, sabes que siempre te van a dar la botella de un litro, no va a ser que un día te dan de litro 10, de litro 20, de litro 50, eso no va a ocurrir, entonces tú simplemente entras, compras y pagas porque sabes, conoces el producto, lo has usado el producto, pero ¿qué pasa en muebles, que pasa en madera, realmente la gente sabrá eso o necesita mayor información? Quizás la gente necesita mayor información y entonces tú dices, yo voy a quedarme aquí en una tienda digital que voy a mostrarle todos los atributos de mi producto, pero ahí no se va a hacer la transacción, la transacción final se va a hacer en contacto conmigo, en contacto a través de WhatsApp, o sea, no es que sea transición, contacto a través de WhatsApp, pero tú estás preocupado en esta experiencia que veníamos hablando, aquí es muy frío, aquí casi no hay contacto con la persona, aquí hay más esa calidez, hay más esa experiencia a la que estamos acostumbrados, ¿ok? Entonces uno tiene que decidir, me quedo en la página web, me quedo en la tienda digital, me voy a la tienda virtual, cuya diferencia es que aquí se culmina la transacción, no la transacción general, porque hay que entregar el producto, en algunos productos digitales, ahí sí se termina, porque tendrían un enlace de descarga y ya con eso está concluido, pero digamos que acá se hizo el pago, pagó, acá todavía no, acá necesita conversar contigo, acá necesita que tú le des alguna otra información, ¿ok? Algunos aspectos claves, algunos aspectos claves para vender en la era digital es que los productos pasan de llamarse solamente productos a llamarse productos con historia, ¿qué se refiere productos con historia? Que tú tengas que contar la historia de ese producto, si es que es un ropero desde donde proviene la madera, si estás vendiendo solamente madera para insumo, ¿qué cuidados deben de esa madera? ¿cómo has conseguido esa madera? hay gente que explota esa madera, ¿le pagas el justiprecio o no le pagas el justiprecio? Con ese justiprecio que le pagas estas personas han podido enviar a sus hijos a la escuela, le han podido dar educación, ¿cómo aprendiste tú? Si es que tú eres una persona que transforma los muebles, ¿cómo aprendiste a transformar los muebles? ¿te lo enseñó tu papá, te lo enseñó tu abuelo? Si es que tú tienes tu propio bosque, ¿cómo tú contribuyes al cuidado medioambiental? Toda esa historia detrás del producto, tú la terminas contando y la deberías contar, porque ese es el factor diferencial que le va a dar incentivo a la gente para comprarte a ti y no comprar probablemente estas maderas importadas que ahora se ven mucho, ¿no? Tú te vas a centros comerciales, a estas tiendas por departamento, y ves ahí una, no sé, vara, puede ser vara de madera y que te cuesta un sol la vara de madera, pero en el momento que tú la clavas, mete ese clavo y la vara se te abre en dos, ¿no? Entonces, tú tienes que decirle por qué debería comprarte a ti y pagar un poquito más, porque de hecho va a costar un poquito más, pero ¿por qué? Porque hay un producto con historia. Utilizar medios digitales para contar esta historia. Acá ya comienza la red de redes sociales, acá ya comienza el WhatsApp, ¿no? El TikTok, el YouTube, la página web, la tienda digital, la tienda virtual, las imágenes, las infografías, los brochures, todos los medios digitales, los QR, ¿no? Todos los QR. Por eso que decían, no solamente las redes sociales, sino todo el universo digital que esté a nuestro alcance. y pensando en quién, a quién le vamos a dar estos medios digitales, a quién le vamos a contar estas historias de los productos a nuestros clientes y usuarios. Hay una diferencia entre cliente y usuario. Yo les contaba esto del ropero del padre a la hija. ¿Quién es el cliente? El padre, ¿cierto? ¿Quién es el cliente? El padre. ¿Pero quién es el usuario? ¿Quién es el usuario? La hija. ¿Ok? El cliente está pagando, es el padre, pero quien lo va a usar el ropero es la hija. Santiago dice, buenas tardes, ¿qué marcas de muebles o productos de madera hay en Perú que venden con historia? No he identificado, Santiago, que haya alguna marca. De repente, la hay, yo la busqué, la busqué, la busqué y no la encontré. Porque de repente existe, pero no ha trabajado mucho en el tema digital y no aparece cuando alguien la busca. Mientras cuando vamos a ver los ejemplos de Chile, Colombia, uno lo busca y aparece rapidísimo. Entonces, no sé si es que yo no la encontré, Santiago, de repente sí existe, pero yo no la encontré. Pero no he identificado que aquí en Perú hay alguna empresa que esté vendiendo muebles de madera o productos de madera con historia. No lo he logrado identificar. Si tú por ahí tienes algún referente, me avisas y lo analizamos. ¿Ok? Entonces, entender, entender que hay una diferencia entre el cliente y el usuario. ¿Quién es el usuario? En este caso, el ropero, la hija, ¿no? ¿Quién es el cliente? El usuario, la hija, el cliente, el padre. Entonces, yo tengo que tener probablemente dos tipos de información. Una información de uso, ¿para quién? Para la persona que lo va a usar y una información sobre por qué deberían comprarme. ¿Quién va a acceder? ¿Quién le interesa esa información? El padre, el cliente, porque es el que va a pagar. Entonces, ya no nos quedamos como decíamos hace un momento. Ah, ya voy a brindar una cartilla de información. Probablemente tengas que tener dos. Una sobre el uso y otra sobre aspectos diferenciales del por qué deberían comprarte a ti. Y todo esto se va ampliando. A todo esto que se le domina, se le domina estrategias de marketing digital. Hay cursos de marketing digital que duran tres meses. Aquí no lo vamos a poder visualizar, pero a todo esto se le domina estrategias de marketing digital. Ok. A ver que no se aprovecha. El mercado de muebles de Perú todavía sigue siendo mayormente un mercado de precios. ¿Por qué? Y no solamente el mercado de muebles, amigo Juan Carlos, no solamente el mercado de muebles. En el Perú todavía existe esas tres, ¿no? bueno, bonito y barato. Algo que yo estoy tratando de luchar y espero que ustedes me ayuden en esta lucha. No debería ser bueno, bonito y barato. Debería ser bueno, bonito y a precio justo. ¿Por qué a precio justo? Porque probablemente aquí estás utilizando ciertos insumos que hacen que el precio sea mayor. A tu gente le pagas un poco más que a la competencia. no utilizas productos tóxicos. Los desechos no lo botas al desagüe sino que haces un proceso de desechar y eso hace que el precio sea mayor. No caro, ojo, no caro, mayor. Hace que el precio sea mayor. Por tanto, no puedes tener bonito, bueno, bonito y barato. Deberías tener bueno, bonito y a precio justo. ¿Ok? Pero todavía en el Perú hay algunas, cada vez menos, ojo, cada vez menos. Ya hay personas que están eliminando, eliminando la última vez. Sobre todo en el tema artesanal, ¿no? Sobre todo en el tema artesanal, porque el tema artesanal a veces tú ves, por ejemplo, un gorrito de una persona que ha hecho, le ha tomado no sé cuántos días y esa persona gana un sol. Parece increíble, pero gana un sol en haber producido ese chullo y la gente todavía le pide desechar. Entonces, hay que eliminar la B, el barato. Es bueno, sí, bonito, sí, a precio justo, ¿ok? Hay que transformarnos, hay que transformarnos, hay que transformar nuestros procesos. Siempre se ha hecho así, pero se podría hacer de otra forma, ¿no? Se podría hacer de manera diferente. Yo les contaba este ejemplo, ustedes serán los expertos en esto. Antes a la madera se la unía con un clavo y después aparecieron las famosas espigas y después aparecen los tarugos y ahora he visto que cortan en diagonal y los van uniendo, eso ya ni es la espiga, ¿no? Y hay diversos procesos, entonces transformamos nuestros procesos, ya no nos quedamos con el que siempre es hecho así, sino es cómo podríamos hacerlo mejor, ¿ok? Cómo podríamos hacerlo mejor y con eso transformamos nuestros procesos. Comenzamos a utilizar nuevos medios de pago, ¿sí? Comenzamos a utilizar nuevos medios de pago. Hay una buena noticia, anteriormente estaba el YAPE, estaba el PLIN adicional a las tarjetas, ¿no? Las tarjetas, digamos, ya son súper conocidas, pero apareció el YAPE, apareció el PLIN. Hay una buena noticia y es que si ahora tú tienes tu dinero en YAPE, pero la persona a la que le vas a pagar por alguna razón, por alguna razón no tiene YAPE, lo podrías transferir al PLIN. Va a haber esta interoperabilidad, pero la verdad acá el asunto debería ser que cada uno de nuestros negocios acepten todo medio de pago, todo medio de pago. Ahora, sí, yo acepto con tarjeta, pero ¿sabes qué? Hay una comisión y esa comisión se la voy a cargar al cliente. En el momento que tú le dices al cliente, el mueble vale mil en efectivo, con tarjeta mil cincuenta. En ese momento lo que tú le has dicho es, señor, yo no quiero venderle mi mueble. Entonces, el cliente lo que hace es escuchar, señor, yo no quiero venderle mi mueble, por tanto, se va. Se va, porque tú le has dicho que no quieres venderla. Por más que a ti te parezca justo, o sea, por más que tú digas, no, pero es que ¿por qué yo me voy me voy a cargar la comisión? Es que tienes que cargarte la comisión porque es parte del costo de tu producto. Ahora, lo que tú tendrás que hacer es evaluar tu estructura de costos de una manera muy eficiente, de tal forma que tengas un precio competitivo, ojo, no barato, sino competitivo, y le cobras al cliente el precio justo, que incluya inclusive ya esa comisión de la tarjeta. Y es más, la mayoría de negocios, la mayoría de negocios, no todos, pero la gran mayoría, ya te incluyen incluso el traslado, ¿no? Te dicen entrega gratis. No es que no te estén cobrando la entrega, eso es falso. No te dicen entrega gratis, ¡ay, qué bacán! No me cobran la entrega. No, sí te están cobrando. Lo que pasa es que esa tarifa ya está dentro del precio, ¿ok? Ya está dentro del precio. Entonces, transformar procesos, transformar medios de pago, y también transformar a las personas. ¿A qué se refiere transformar las personas? Que las personas tenemos que tener un cambio de actitud. A veces nosotros somos el problema, ya está la tecnología, ya están las formas de hacer el trabajo, ya están los medios de pago, y somos nosotros los que decimos, no, acá se ha hecho así y se seguirá haciendo así. Viene un trabajador y me dice, oiga, ¿y por qué no hacemos esto? Porque no se puede. ¿Y por qué no hacemos esto? Es que no se puede. Y si hacemos esto, es que no se puede. Y estamos matando, 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 todas las oportunidades de innovación que podrían haber ahí, todas las oportunidades de mejora, que muchas veces no tiene costo porque aparten de una idea y esa idea nos la está dando nuestro propio equipo. Entonces, hay que transformar también a las personas, es decir, dejar esos pensamientos de aquí se hizo así y así se seguirá haciendo y comenzar a decir cómo podríamos mejorar, de quién podría aprender. No es necesario que yo lo haga todo, puedo delegar a otras personas que saben estos aspectos, mejor que yo también lo puedan hacer. ¿Ok? Generar el momento, wow, generar la experiencia, wow, que la gente diga, wow, así literalmente, ¿no? Que cuando te compran, lo entregas en mueble, lo usan en mueble, la gente diga, wow, no suena, no suena, porque incluso de repente ya no tienen ni estos típicos, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Es que hacen que quiren, ¿no? Ahora he visto que incluso estos sistemas lo hacen con la propia madera o hay algunos que tú los cierras, cierra como en cámara lenta, no se golpean, que la gente diga el momento, wow. Entonces, para que la gente diga el momento, wow, ya no solamente es hacer la venta digital en la cual tú conversabas con las personas y determinabas las características de la entrega, los colores, todo eso. Si no, te hay que agregarle la logística. ¿En cuántos días te voy a entregar? Te lo voy a entregar en tu puerta, te lo voy a entregar dentro de tu casa, te lo voy a instalar. Imagínense que es un multifuncional que tiene corriente con lucecitas. Tú vas a instalarlo porque a veces en la casa no está el tomacorriente, tienes esa capacidad para instalarlo. ¿Qué pasa si tú le dices, no, yo no lo hago eso? Entonces, tu trabajo será en conseguir socios, conseguirte un electricista que trabaje contigo de tal manera que tú le digas, ¿tiene en su casa tomacorriente? No, no tengo. Ok, nosotros lo podemos hacer, esto le cuesta 20 soles, 30 soles adicional. La gente te lo va a pagar porque entiende que no es tu responsabilidad pero sabe que tú le estás ayudando, no le estás diciendo no, ese no es mi problema. Entonces, con todo eso generamos una experiencia buena del cliente, una experiencia guau, que hace que nos recomiende, hace que este cliente quiera volver y quiera volver una vez, otra vez y le va a decir a su hijo, a su hija que te compre y le va a decir a sus amigos del trabajo que te compren, que te compren a ti porque contigo tienen una experiencia guau. si nosotros llegamos a hacer esto recién podríamos decir que hemos tenido éxito en la transformación digital. ¿Ok? Difícil, no de mucho, fácil, no, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, pero estoy seguro que ustedes van a poder hacerlo. Muy bien, casos de éxito, algunos casos de éxito, hay uno de Chile, se llama Muebleco, de repente por ahí ustedes lo conocen, no lo sé, vamos a ir a Muebleco, para eso voy a dejar de compartir y luego vamos a entrar a Muebleco. Ok. Ya está por aquí. Ahí está, confirmen por favor que están viendo en la pantalla la web de Muebleco. Confirmenme. Sí, se puede apreciar. Perfecto. Miren ustedes, he entrado a la web de Muebleco y ha pasado uno o dos segundos y me ha aparecido esto que se llama Pop-up, esto se llama Pop-up, que es como una imagen que te aparece, ¿no? Noten que la web está atrás, la web está atrás, pero antes de que yo navegue en la web, me ha aparecido esto que se llama Pop-up, te aparece así, ¿no? ¿Y qué te dicen? Mira, te dicen bienvenido a Muebleco.cl es de Chile, ¿no? Suscríbete a nuestro New Lester, suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en recibir nuestro contenido y nuestras ofertas. Ojo, sé el primero. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que si tú te suscribes al New Lester, a este boletín, tú vas a ser la primera persona en enterarte de los nuevos muebles, de los nuevos diseños, de las ofertas que ellos están sacando. Eso es conectar emocionalmente con el cliente porque el cliente somos vanidosos, nosotros somos vanidosos. Cuando nos dicen, tú vas a ser el primero en enterarte, ah, ojo, vas a ser el primero, donde pongo mi correo y ahí pones todo tu correo, ¿no? Ahí colocas, ah, y lo envías. Lo que están haciendo ellos es generar una base de datos, ¿ok? Lo que están haciendo ellos es generar una base de datos. Cada correo que le llega va a una base de datos y luego cuando ellos quieran comunicar, cuando ellos quieran comunicar alguna oferta o algo, automáticamente le envían a esos correos, ¿ok? Si lo cerramos, si lo cerramos, miren acá hay un menú donde dice muebles, tienes muebles de comedor, tienes living, sala de estar, tienes un home office, tienes dormitorio, el mundo exterior y otros y dentro de cada uno hay varios. No vamos a entrar a ver el detalle porque no viene al caso. Miren, la imagen, ¿no? La imagen no es un mueble aislado. Lo que te están mostrando es esta especie de mampara, aquí esta especie de soporte que tiene arriba, miren estos como repisos, o sea, lo que te están diciendo es, nosotros te vendemos madera y mira la madera cómo la puedes utilizar. Mira los diversos usos que tú le puedes dar. Luego acá te dan, estos se llaman categorías, esto hace que se facilite la navegación. Sí, Edgar, ya lo leí, de aquí al final lo mostramos. Hace que esto se pueda facilitar la navegación. Si tú quieres ver muebles y nada más, le vas a dar click aquí y te vas a ir a ver solo muebles. Si quieres ver sillas colgantes, le vas a dar click aquí y vas a ver solamente eso y así con todo lo demás. ¿Ok? Y así con todo lo demás. Miren ustedes que después hay unas categorías de productos donde te dice, ojo, esto está con descuento y te lo muestra en color rojo que llama bastante la atención. Te dice, este está con color 23, perdón, con 23% de descuento. Este está con 23% de descuento y así puedes ir viendo algunas otras opciones. Si por A o B no te suscribiste al inicio, acá te vuelven a pedir que te suscribas. Acá vas a entrar y leer la historia de ellos. Acá vas a ponerte en contacto con ellos. Acá si tú eres una tienda y quieres que ellos te vayan a los productos por mayor, también vas a poder conectarte. Acá te dicen los medios de pago que usan y todo lo demás. Ok. Todo lo demás. Muy bien. Otra. Muebles y accesorios. Esto es de Colombia. Muebles y accesorios. Voy a dejar de compartir y luego vamos a ir ahí. Está acá. Ok. Muebles y accesorios. Igual, ¿no? Tienes de sala, tienes de comedor, tienes de estudio, tienes de dormitorio, tienes de accesorios, tienes sala exterior, tienes ventas en línea. Y miren las promociones que te están diciendo, ¿no? Miren lo que te dicen. Es compra hoy y 18 meses cero interés. O quieres ver lo nuevo. Ok. Acá te están diciendo, mira, tenemos 38 años la experiencia, tenemos una garantía certificada. Ojo, no solamente hay que decirlo, sino hay que mostrarlo. Sí, hay que demostrar que tenemos esa certificación. Es una empresa colombiana, obviamente, para los colombianos que entran. ¿No? Acá los productos nuevos. Si quieres un crédito, mira, si quieres un crédito, lo puedes solicitar aquí. Ya dependerá si usted está en capacidad de financiar de manera directa o en todo caso, hacer el nexo con algunas entidades financieras, ¿no? Pero la idea es facilitarle la vida a la gente para que la gente pueda comprar. Ok. Muy bien. Tenemos otro aquí. Tecas y maderas, también es de Colombia. Ok. Ok. Ahí está. Tecas y maderas, 100% calidad. Tecas y maderas de Colombia, decoración natural para tu hogar. La foto se ve con el producto, ¿no? Acá se ve dónde puedes utilizar tu producto. Acá está parte del proceso, lo que mencionaban ustedes, miren. Esa parte del proceso. Acá te dicen que es madera garantizada. Más de 10 años experiencia, que diseñan tu espacio interior. Y acá hay un botón de cotizar. Ok. Acá hay un botón de cotizar y abajo también siempre hay un botón de WhatsApp. Si tú le das click en este botón de WhatsApp que va a pasar, vas a poder ir a hablar directamente con la persona encargada. No sé si será el propietario, no sé si será un vendedor, crees la persona encargada. Tú le das click aquí y a la persona que se la haya designado le va a llegar el mensaje a WhatsApp y tú vas a poder comenzar a interactuar. Acá te dicen, mira, decorar tu hogar, carpintería profesional, venta de madera fina, cortes de madera industrial. Y acá te van mostrando los productos que tienen, la variedad de productos que tienen. Esto está un poco más a los que indicaron que no fabrican los productos acabados sino que venden la madera para insumos. Está un poco más relacionado a esto. O sea, también se puede vender, ya sea el mueble o ya sea la madera. Y si quieres sacar, recibir información, puedes completar este formulario. Miren, ahora está muy de moda estos accesorios que son de madera también, estas tablas, están muy de moda, la gente los usa mucho. Sí, vamos a ver los muebles que me ha pasado hasta el final. No se desespere, si lo vamos a ver. Vamos a ver los casos que yo les traía y luego vemos el mueble que está arriba. Madeca, Madeca es otro caso que quiero que vean. Aquí es ya un poco más proveedores, ¿no? Ya no es tanto transformación, es más proveedores que te muestran, miren la foto de un bosque, ¿ok? Te muestran la foto de un bosque y te dicen que tienen actividades de reforestación, compran bosques, pero bosques de madera reforestada, hacen la transformación y la comercialización de la madera, te venden suministros de madera y sus derivados, entonces te facilitan la navegación porque dices, ¿qué quieres? ¿quieres reforestar? ¿quieres comprar un bosque o quieres la transformación? Tú le puedes dar clic ahí y puedes entrar específicamente. Acá hay un video, ¿no? Hay un video, tú puedes mostrar uno, puedes mostrar varios videos, lo que mencionaba su amigo del día a día de las operaciones y aquí tienes datos y aquí tienes datos de contacto. Entonces, por ejemplo, si le damos aquí en transformación, comercialización de la madera, que te dicen ofrecemos el servicio que necesita, miren ahí estas imágenes que transmiten pues la parte de la operación, ¿no? ¿Ok? Ok, muy bien. Ok, vamos a entrar al que me han dado, me han dado dos, uno, lo de muebles Ferrini que está así como muebles Ferrini o es este boconcept.com A ver, vamos a entrar a este que me han enviado, boconcept. Esto es lo que no me gusta. Y miren, miren, hemos entrado a las páginas de Chile de Colombia y entramos a esta que es de Perú, ¿no? Esta que es de Perú y esto es lo que no me gusta y los peruanos todavía no lo logran entender. Miren ustedes, entro acá y ¿qué me aparece? Algo, algo amenazante, ¿no? Algo amenazante. ¡Ojo! Esta página de inicio utiliza cookies. Algunas de estas cookies se utilizan con fines estadísticos y otras las crean servicios de terceros al hacer clic en aceptar usted acepta el uso de cookies. Y acá dice ¿Aceptar o solo las necesarias? ¿Y qué pasa si yo no quiero aceptar? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo no quiero aceptar? Porque la cookie ¿qué es? Es como un anzuelo que te coge y cada vez que ellos hagan publicidad te va a comenzar a aparecer su publicidad. ¿Y qué pasa si yo no quiero aceptar? Porque yo no quiero que me persiga tu cookie. Ojo, acá le voy a dar a aceptar porque ustedes me han pedido que lo vea pero si yo estuviese navegando fuera de esta charla yo no las aceptaría. ¿Ok? Entonces cuando tú entras por ejemplo a España te aparecen en algunas páginas así y te dice aceptar o rechazar. Entonces tú dices rechazo pero lamentablemente en el Perú muchas empresas te ponen esto que es así amenazante y no te dan la opción a rechazar. Entonces ¿qué ocurre? que mucha gente se va mucha gente se va y ya no visita. ¿Ok? Entonces hay algo que se llama que la experiencia del usuario comienza incluso antes de que haya entrado en contacto contigo. ¿Sí? Haya entrado en contacto contigo. Entonces por ejemplo acá para que yo pueda visitar tendría que darle a aceptar pero no quiero no quiero aceptar. ¿Sí? No quiero aceptar. Entonces dense cuenta que aquí ya hay un hay un problema. Ok. Muy bien. Me han pasado ahí la dirección de muebles Ferrini. Vamos a entrar a muebles Ferrini. Ok. Voy a compartirles esto para que vean todo el proceso. Miren. Yo he colocado en el buscador muebles Ferrini. Y cuando he colocado en el buscador muebles Ferrini acá me aparece algo que dice Walmart. Walmart que es una tienda en Estados Unidos, México. Pero esto es un anuncio. Acá dicen anuncio. Entonces ¿qué ocurre? En las búsquedas hay gente que paga para aparecer antes que tú. Y a veces hay gente que lo primero que encuentra le da clic. Pero si yo voy bajando aquí ya me aparece. Dice Home Ferrini Design. Ok. Ahora esta tienda que puede ser de Perú habría que ver quién es su público objetivo. Nosotros en el Perú hablamos en inglés o hablamos en español. De repente su público objetivo son peruanos que hablan en inglés. Podría ser, ¿no? A ver, Claudia dice existen cookies necesarias para el funcionamiento. La mayoría de páginas tienen la opción de configurar la que desees permitir aunque las letras son pequeñas. No, Claudia, la mayoría de páginas deberían darte la opción de aceptar o rechazar porque no es que sin la cookie no pueda funcionar. No, no es cierto. Te va a dar algunas ventajas de seguimiento, sí, pero por ejemplo en España la Unión Europea son súper estrictos con esto y te dicen, ok, tú dile a la gente que tienes cookies y dale la opción de aceptar o dale la opción de rechazar. Entonces, ¿qué les está faltando a la mayoría de negocios peruanos? Algunos ya lo están haciendo, algunos pocos, pero ¿qué le está faltando? Decir, aceptar, aceptar las necesarias o rechazar porque de repente tú quieres rechazar. Cuidado con eso, ¿ok? Muy bien, entonces entramos aquí, estábamos diciendo Home, Ferrin Design es para los peruanos que hablan inglés, es para los peruanos, es entendible, si alguien lo está buscando es entendible. Vamos a entrar, a ver qué nos encontramos aquí. Ok, entonces acá nos encontramos, nos da un catálogo, dentro del catálogo nos dice que tiene comedor, que tiene sala, que tiene dormitorio, complementos, accesorios y home office. Inspírate, a ver qué nos da en Inspírate. Inspírate, dice tapicería con maestría, la belleza de lo natural, vive el momento, practicidad ante todo. Esto como que no está del todo bien, ¿no? Porque mire, acá dice Inspírate, entonces cuando yo entro deberías decir acá cuál es la tendencia, no mostrarte la foto como tal, sino decirte cuál es la tendencia, entonces tú sobre esa tendencia podrías ir inspirándote justamente, ¿no? Inspirándote. tal cual está, no termina siendo tan efectivo. Asesoría de diseño. Esta foto tiene buena intención, pero ¿qué notan? A ver, díganme ustedes qué notan en esta foto. ¿Se visualiza bien o yo tengo que torcer mi cabeza para poder visualizarla? Hay que tener cuidado con estos detalles. Esto no lo hemos encontrado en las que yo les había escogido. Tienes un proyecto y no sabes por dónde comenzar que te dice contacta con nosotros. Por ejemplo, acá donde dice contacta con nosotros, acá ya debería aparecer el contacto porque de repente tú quieres contactar con ellos. Habrá gente que quiere leer, ¿no? Habrá gente que quiere leer todo y habrán otros que ya quieren de frente contactarse. Entonces acá te está diciendo que contactes, que te van a ayudar y todo, pero no aparece por ningún lado. ¿Vieron en la otra que había su botoncito de WhatsApp? Entonces, si alguien tiene contacto de Fermín y díganle que corrijan todo eso. ¿Ok? Muy bien. A ver, habían escrito por acá otro. Casa Design. Vamos a entrar a Casa Design. Ok. Casa Design. Este es de Perú. ¿Cómo sé que es de Perú? Porque tiene el dominio .com.pe. Ahí también hay que tener cuidado con los dominios antes. Se utilizaba mucho el dominio .com porque era el único que había. Entonces, una empresa de Estados Unidos tenía dominio .com. Una empresa peruana tenía el dominio .com. De ahí aparecieron las versiones peruanas, colombianas, chilenas, pero seguidas del .com. Entonces decían .com.pe. pero luego hoy, hoy ya tú puedes elegir en la versión solamente .pe. Por ejemplo, Casa Design. .pe. Madera Peruana .pe. Maderitas del Perú .pe. Entonces hace que el dominio sea mucho más sencillo de escuchar, mucho más sencillo de escribir. Sin embargo, hay algunas personas que todavía quieren .com.pe, pero lo que están haciendo es alargando el nombre y complicando a que la persona lo pueda escribir. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace rato, no cambian, no rompen los paradigmas de decir, de repente se puede hacer de otra manera. ¿Ok? Funcionalidad, comodidad y exclusividad. Acá te muestro algunos productos. Aquí podría haber un problema, no sé, digo, podría haber un problema porque estos precios son en soles o están en dólares. ¿Quién me dice de ustedes? Por el signo, yo asumiría que son dólares. A ver, ¿qué me dicen? Dólares. ¿Ok? Dólares. A ver, en el Perú salió una ley hace años que de repente porque así hace tanto tiempo la gente no se entera que tú deberías poner los precios en soles y si vas a ponerlo en dólares tienes que poner su equivalente a soles. Juan Carlos dice, nadie cumple esa ley. No, Juan Carlos, bastantes personas la cumplen, bastantes. Lo que esperaríamos, lo que esperaríamos es que todos la puedan cumplir. Eso es lo que esperaríamos. Entonces, ¿qué te dice la norma? Si estás en el Perú con los precios en soles y si vas a poner dólares pon el equivalente en soles. Por eso que ustedes habrán visto los precios de los carros. Dice, llévate esta camioneta 30 mil dólares o 119 mil 800 soles. Tengamos cuidado con eso. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Muy bien. Por ahí me han pasado algunas otras para poder visualizarlo, pero ya estamos a 10 minutos de concluir con el tiempo impactado. Y lo que yo esperaría es de parte de ustedes las preguntas. Les hemos mostrado varias cosas y me gustaría recibir sus preguntas, preguntas, comentarios y comenzar a tener una especie de debate para que se puedan ir absolviendo y ustedes no se queden con dudas porque a veces hay una charla, se termina la charla y ustedes dicen uy, yo me quedé con la duda. Acá no, acá le vamos a dar 10 minutos, justamente 10 minutos para poder aclarar esas dudas. Hemos visto varias cosas producto de lo que me han enviado han surgido otras cosas y muy bien. Quedo atento a sus consultas, a sus preguntas y de repente los moderadores también tienen ahí algunos comentarios, veo que alguien ha levantado la mano, podrían darle pase, por favor. Sí, a ver, tenemos a Alexander y a Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Salvador y mire, yo tengo un emprendimiento, es una empresa que tiene ya dos años y bueno, casualmente enviamos en la página web saruscom.com.p, que es una empresa local, en Vía El Salvador y con respecto y con respecto a la conferencia me parece bastante interesante, ha tocado puntos fundamentales como es el tema de la tienda virtual y la tienda digital. Entonces, nosotros en la página web, como recién estamos empezando, la página es más bien informativa, pero ahora estamos pensando implementar una tienda una tienda virtual, pero usted mencionó que hay dos tiendas, una que es digital y la otra es la virtual, que es digamos en la cual se cierra la venta. Entonces, según su apreciación, ¿cuál sería la más la más adecuada para un negocio que digamos quiere implementar ya una tienda y que quiere tener más compradores? Sí, mira, algunos detalles rápidos, no me había percatado del enlace, ya ingresé al enlace, como no tengo mucho tiempo me he ido a la parte que me llama mucho más la atención que es el chat. Tengamos ahí algunos cuidados, temas de redacción, por ejemplo, me gustaría no está con tilde, Sarus Home no está con negrita, en el WhatsApp cuando tú le colocas el asterisco adelante y el asterisco al final te pone negrita, esos pequeños detalles tengamos bastante cuidado, ¿ok? Ahora, tu pregunta, hay que entender a qué tipo de público nosotros nos estamos dirigiendo, por ejemplo, el público al que yo me dirijo está acostumbrado, habituado a pagar con tarjeta y no tiene miedo de pagar en una tienda virtual o todavía es un público que quizás no tiene tarjeta, quizás no hace transferencias, quizás es un público al que le gusta asegurarse bien las dimensiones del mueble, asegurarse las características de la madera, adquiere un diseño muy, muy personalizado, no un diseño que lo ha encontrado ahí, le puede servir de inspiración, pero no todavía, entonces a partir de ese análisis que tú haces del público que quieras, puedes comenzar a decidir entre una virtual o una digital. Mi experiencia, mi opinión es que partas siempre de una digital, siempre partas de una digital, ¿por qué? Porque si tú partes de una digital, la gente siempre va a tener que hablar contigo, siempre, obviamente los que están interesados, siempre van a hablar contigo o con el que esté atrás del WhatsApp, por eso te decía tener cuidado ahí con el WhatsApp. Y cuando tú comienzas a hablar con estas personas a través del WhatsApp, a ti se te genera experiencia, se te genera conocimiento, se te genera aprendizajes. Y cuando tú has dado solución a todas estas experiencias, a todos estos problemas que pueden haber surgido, producto de estos aprendizajes, tú podrías en ese momento con todo esto que has aprendido, dar el siguiente paso al tema virtual. Esa sería mi respuesta para ti, estimado. A ver, para crear un e-commerce va a depender si sos una empresa reconocida, esto depende casi casi como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? El tema es que tú puedes ser pequeño y puedes tener una tienda digital, ¿ok? Puedes tener una tienda digital, todavía no la virtual, ¿por qué? Porque si tú no has tenido experiencia, ¿qué pasa si te llega un pago de 2.000 soles, ¿ok? Te llega un pago de 2.000 soles, tú te alegras, te emocionas, gritas, porque dices, yeah, tengo mi venta de 2.000 soles, vas, entregas el mueble y después te llega un reclamo de que la persona que pagó con la tarjeta no ha reconocido el gasto, ¿cómo lo afronta? Entonces, dices, uy, ¿ahora qué hago? Esa es la experiencia que yo hablaba con su compañera hace un momento. Entonces, si eres pequeño, anda primero a la parte digital, toma madurez digital y una vez que tengas madurez digital, pasas a la parte virtual, ¿ok? ¿Calor Ríos? ¿Cómo debo formar mi equipo? ¿Qué tipo de profesionales debo contar? ¿Y cuál es el presupuesto en promedio mínimo que necesito para comenzar a vender digitalmente? A ver, si es que eres una empresa que ya tiene personal, lo más probable es que tengas que darle capacitación a ese personal. Si eres una empresa que todavía no tiene personal, lo que podrías hacer es buscar una empresa que te brinde los servicios, por ejemplo, los servicios de social media que van a manejar las redes sociales, pero no contrates lo que ellos te dan, sino tú conversa con ellos qué es lo que tú esperas. Porque ellos se pueden decir yo te doy esto, 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 y de repente tú dices, oye, pero yo todo esto no lo necesito, yo necesito algo más específico. Entonces, que te brinden un paquete no enlatado, sino un paquete a tu medida. Ahora, ¿cuánto de presupuesto? Vas a necesitar dos presupuestos. Uno, en lo que le vas a pagar a la gente para que haga el manejo profesional de las redes sociales y dos, sí o sí tienes que pagar publicidad. ¿Por qué pagar publicidad? Porque Facebook es un negocio. Antes, tú tenías una página de mil seguidores y Facebook te mostraba a doscientos, a trescientos, a quinientos lo que tú publicabas. Hoy, tú tienes una página de mil seguidores y Facebook solamente le muestra al dos por ciento. El dos por ciento de mil son veinte. Es decir, tienes mil y Facebook le mostró a veinte. Y de esos veinte no lo ven. ¿No? Porque tú puedes tener abierto el Facebook que aparece la publicación pero tú no lo ves. Estás deslizando. Entonces, tienes mil y tu publicación tal vez la vean dos, tres personas. No vas a tener resultados. Por más que encontrarte que es una agencia y la agencia te diga que te va a dar los mejores resultados, no. Porque ¿qué van a hacer? Van a comenzar a publicar en grupos, en grupos, en grupos que dicen oye mira, tiene cien compartidos, tiene doscientos compartidos, tiene doscientos likes. Eso no importa. Lo que tú necesitas es cuántas personas están interesadas en mi producto. Entonces, las campañas van orientadas a eso. Porque tú en la campaña le puedes decir yo quiero ir a cierto público, yo quiero que este público se comunique conmigo por WhatsApp para poder tener sus datos, o quiero que vaya a ver la tienda digital o que vaya a ver la tienda virtual o quiero que completen un formulario. Pero de todas maneras necesitas una campaña. ¿Cuánto deberías invertir? Está en función al tamaño de tu negocio y en función a cuánto quieras vender. Lo que tú podrías decir es ¿Cuánto quiero vender? Por ejemplo, diez muebles. ¿Cuánto es mi utilidad de cada mueble? Mi utilidad de cada mueble es doscientos soles. ¿Cuánto de esos doscientos soles yo estoy dispuesto a invertir para poder vender muebles? Entonces de repente dices cincuenta soles y si quieres vender diez tú podrías invertir quinientos soles. Realmente ¿Vas a vender los diez? No se sabe porque es una probabilidad pero si se hace el trabajo correcto es probable que no solamente vendas diez de repente vendas más pero generas en el camino una data interesante para poder gestionarla también después. Pero más o menos así es como se calcula la inversión. Fernando dice una plataforma como Linio Mercado Libre Shopify entre otras donde se exhiben los productos es una buena forma de iniciar una tienda virtual. A ver Fernando Linio y Mercado Libre es totalmente diferente a Shopify. ¿Por qué? Porque Linio y Mercado Libre son Marketplace. ¿Qué es un Marketplace? Un conjunto de varias tiendas pequeñitas. Es decir tú entras como un mercado ¿no? Cuando tú entras al mercado te encuentras varios puestos. Entonces Linio y Mercado Libre es igual es como un Marketplace como un mercado donde tú entras y encuentras varios puestitos. Cada puestito ya no ha tenido que hacer su propia tienda ¿por qué? Porque Linio y Mercado Libre te han dado ese espacio y te han dado su propia tienda pero tienes que estar sometido a las condiciones que ellos te dan. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo que si el producto no le gustó tú tienes que devolver el dinero. Entonces hay mucha gente que no soporta eso porque dice oye mucha devolución mucha devolución claro entonces de repente tendrías que tener un canal propio en el cual converses con la gente ¿por qué es que devolvieron? Ah es que no hubo mucha comunicación entonces voy a lo mío donde voy a poder tener más comunicación y evitar esas devoluciones. Shopify es un CMS es un administrador de contenidos es una plataforma que te permite tener tu tienda virtual las limitantes de Shopify que básicamente tú vas a tener que escoger alguna de las plantillas que ellos te dan no tienes mayor posibilidad de cambiar las plantillas que ellos te dan a no ser que compres unas plantillas de pago de hecho Shopify no es gratis es pagado pagas mensual adicional a que tú pagas mensual en Shopify pagas una comisión no comisión por la venta de las tarjetas de crédito que esa es otra comisión esa es la tarjeta a la pasarela de pagos no en Shopify tú pagas una comisión por cada venta que haces entonces ¿qué ocurre? Shopify se ha vuelto novedoso sí porque tiene un marketing increíble porque paga bastante publicidad y porque hay gente que te dice no te compliques la vida en Shopify y comienzas a vender productos pero nadie te dice que Shopify es costoso más económicos sería que tú contrates pero calcular las comisiones es mucho más costoso ok a ver Juan Carlos a veces los muebles tienen precios altos y los clientes prefieren ver tocar el mueble cuando no eras tan conocido justo por eso les decía vender productos con historia tienes que desarrollar esas historias tienes que crearte esas historias y justo por eso yo soy un fiel convencido habrán otras personas y me están escuchando acá varios y podrán decir oye no pero yo soy un fiel convencido tengo mi sustento de por qué la tienda digital funciona mucho mejor porque en el Perú no tenemos madurez digital y al no tener madurez digital nos cuesta todavía comprar de manera virtual nos cuesta tenemos temor tenemos miedo entonces la tienda digital donde tú ves los productos escogen los colores los modelos y luego estableces contacto con la venta con la persona que hace la venta te da más seguridad te da más tranquilidad te da mucha más versatilidad para poder definir condiciones que en el otro caso no podrías ok quedará grabada la charla sí Andrés queda grabada la charla y eso ya los amigos del SITE Madera son los que les se comunicarán con ustedes y les entregarán el enlace creo que he respondido todas las preguntas no sé si por ahí se me ha quedado alguna en el tintero háganme saber por favor yo he estado siguiendo cada una creo que si he respondido todas y si hubiesen más pues aprovechemos ah existe algún estudio acá se me había pasado existe algún estudio que compruebe que las ventas en redes venda más que una tienda física a ver Fabio la clave de la digitalización no es que yo ya no tenga presencia física ya no es eso es que yo tenga presencia física y también tenga presencia digital la mayoría de negocios comienzan a pensar en digital y en físico ¿por qué? porque de repente yo vengo digital pero el producto te lo tengo que entregar en físico entonces imagínate si tú no tienes un espacio físico donde lo entregas o es que todas las entregas lo vas a hacer en la casa pero vas a necesitar un almacén porque si no dónde vas a tener los productos o es que tú vendes este famoso top shopping no es que tú vendes pero otro se encarga de hacer la venta y te lo han contado como una maravilla te lo han contado como que te vas a hacer millonario pero ¿quién se hace responsable? nadie nadie está creando esa experiencia una cosa es lo que te diga y otra cosa es la realidad entonces los estudios lo que te dicen es para que un negocio crezca necesita múltiples canales y ahí aparece lo que se llama la omnicanalidad no sé si ustedes habrán escuchado omnicanalidad entonces lo que tú necesitas es múltiples canales eso significa que yo puedo tener presencia física y además presencia digital es un canal más entonces no va a haber un estudio que te he pintado que es que vendiendo digitalmente puedes aumentar tus ventas puedes aumentar tus ventas y los estudios digitales hablan de que el comercio en el Perú tiene una penetración de 40% es decir hay 60% de peruanos que todavía no han comprado en digital cuando les preguntas ¿por qué no han comprado en digital? una de las respuestas es porque tienen miedo meter la tarjeta dentro de la pasarela de pagos a mí me acaba de pasar algo yo vendo consultoría le vendí una consultoría a un cliente el cliente me dice ¿sabes qué? no puedo transferirte porque no me pagan pero tengo mi tarjeta de crédito ¿te puedo pagar con tarjeta de crédito? sí, claro, tengo imaginen vendo consultoría y recibo pago con tarjeta de crédito le doy el enlace esta persona me paga con la tarjeta de crédito yo retiro el dinero hay unos días vemos unos días depende del plan en el que estés tres días siete días una semana quince para que retires el dinero retiro el dinero y al fin de mes me llega un aviso del BBVA donde me dice que me van a retener dinero en mi cuenta porque la persona ha desconocido la transacción llamo a mi cliente le digo ¿qué pasó? no, yo no creo que mi contadora el tema es que es así si tú no tienes madurez digital te podrían ocurrir cosas como que se desconoce la transacción y si no sabes cómo solucionarlo te metes en problemas Juan Carlos ¿una tienda es diferente de almacén por ubicación en algunos casos sí en otros casos no en algunas tiendas tienes un espacio para venta del público y ahí mismo está tu almacén en algunos casos en otros casos es solamente la tienda para mostrar los productos y en otro lado tienes tu almacén no es a rajatabla que así es o no depende ¿no? y justamente que tocas este tema y por qué relacionando la pregunta anterior porque si yo tengo una tienda física debería mirar al tema digital y mantener ambas porque a la gente también le gusta el aspecto visual le gusta tocar como por ahí lo han dicho pero en una tienda tú no puedes mostrar todos los productos ¿qué pasa si en mi tienda tengo 10 muebles pero en mi almacén tengo 50? ¿cómo los muevo? entonces ahí entra lo digital entra lo digital porque tú en la tienda digital la puedes mostrar todo puedes mostrar todos los productos inclusive puedes mostrar productos que todavía no tienes pero los vas a tener porque ya tienes el diseño o de repente trabajas con renders el render es una visualización en 3D de un posible producto esto trabajan mucho los arquitectos entonces tú podrías ponerlo en la página web y decir esto estará disponible el próximo mes y se aceptan solamente 2 o 3 pedidos y hay gente se llaman adaptadores tempranos los adaptadores tempranos no tienen miedo y dicen ok este producto yo sé que todavía no existe pero confío en esta empresa que va a existir y te pago pero no son muchos son algunos nada más ok muy bien si hubiesen más preguntas y si no ya creo que con eso estaríamos terminando lo que me dicen los amigos y amigas de Siete Madera si Claudia me parece que ya no hay ninguna pregunta y gracias por la presentación nos ha quedado clarísimo que la digitalización de nuestros negocios es una necesidad y antes de culminar queríamos resaltar que este evento forma parte de uno de los nuevos servicios que el Siete Madera viene desarrollando en el marco del proyecto SET el nuevo servicio es marketing digital y comercio electrónico y hace unos meses en junio desarrollamos un evento presencial para convocar a las empresas a formar parte de la fase piloto de este nuevo servicio y en esta fase piloto vamos a iniciar desde la identificación del modelo de negocio vamos a desarrollar el logo de las empresas elaborar su manual de marca diseñar el catálogo de sus productos y vamos a terminar con la implementación de sus páginas web con e-commerce entonces hace unos meses ya desarrollamos este evento y ahora finalmente podemos anunciar dos cosas que ya tenemos al grupo de las 10 empresas que van a participar en esta fase piloto de este nuevo servicio alguna de ellas me parece que están aquí presentes en esta charla y como mencionó Neptali vamos a requerir en toda esta etapa el compromiso porque es importante que todos puedan comprometerse en cada una de las etapas de las actividades y puedan participar durante toda la fase piloto que empieza y esta es la segunda noticia en el mes de noviembre y no se preocupen que los vamos a mantener informados de todas las actividades que se van a desarrollar porque durante todo esta etapa vamos a convocar también a más empresas para que se sumen a algunas fases así que por favor estén atentos a nuestras redes sociales porque por esos canales les vamos a estar informando de la actualización de la implementación de la fase piloto que se va a extender hasta el mes de abril del próximo año así que por favor esténse atentos a todas las publicaciones que vamos a realizar nosotros igual tenemos sus datos de todos los que han participado y les vamos a estar comunicando informando para que puedan participar posteriormente este nuevo servicio de marketing digital y comercio electrónico va a estar disponible en el sitio de madera a disposición de todas las empresas que lo requieran entonces ya con este anuncio damos por finalizada si no hay ninguna otra consulta relacionada al tema de la charla sobre la grabación sí se va a compartir el enlace para que lo puedan ver si tienen alguna duda o o quieren de pronto contactarse también con Neftali para algún punto también sus redes sociales están ahí en la pantalla cualquier otra duda o consulta nos pueden dejar en el siguiente enlace que les estamos compartiendo es para el rubro madera mueble y metal mecánica el nuevo servicio y las actividades que vamos a desarrollar durante la fase piloto a todas las empresas que participaron tenemos sus datos igual como les digo vamos a estar anunciando todas las actividades que vamos a desarrollar y en algún punto vamos a requerir de la participación de más empresas entonces ahí los vamos a estar convocando para que ustedes se sumen a esta a esta fase piloto y bueno con esto damos por finalizado el esta charla virtual agradecemos a Neftali de Gen Consultores por esta excelente presentación muchas gracias a todos por su tiempo y no sé si tienes algunas palabras de cierre si que tenemos que salir adelante a pesar de las adversidades nosotros estamos en una situación convulsionada pero no solamente el país a veces pensamos que solamente nosotros estamos así y no esta es una situación mundial Estados Unidos sube sus tasas de interés porque tiene alta inflación China está preocupado porque va a crecer menos de 5 por ciento y para un país tan grande crecer menos de 5 por ciento es súper complicado Japón está en esta inflación es decir tiene inflación y además no crece entonces el Perú también está complicado pero nosotros centrémonos en nosotros y cuando nosotros nos centramos en nosotros tenemos que comenzar a decir qué cosas están en mi control ok y cuando yo comienzo a decir qué cosas están en mi control establezco un plan sobre qué voy a trabajar sobre esto sobre esto sobre esto cómo voy a trabajar así así necesito mayor conocimiento me capacito necesito ayuda busco a alguien que lo pueda hacer necesito contratar a alguien veo la forma de contratar siempre existen las posibilidades y ya llevándolo netamente al tema de las tiendas virtuales en las páginas web porque la tienda virtual es una página en las páginas web se utiliza programación y con programación puedes hacer efectos y pueden haber efectos muy llamativos y a veces la gente dice yo quiero que mi tienda tenga estos efectos pero qué pasa se van por el lado de los efectos que esto funcione que esto corra que esto por aquí y se olvidan la parte importante y la parte importante era te damos un producto a ese producto le tengo que crear una historia tengo que tener una estrategia esa estrategia tiene que estar acompañada de una experiencia inolvidable para el cliente y eso es mucho más importante que los efectos que uno le podría tener a la página de hecho ya muchos negocios han adoptado ahora lo que se llama diseño minimalista es decir la menor cantidad posible de colores la menor cantidad posible de animaciones de tal manera que la gente entre encuentre la información y no se pierda han visto esos menús así súper grandes que a veces uno le pone el mouse y se complica ya casi no se usa más bien hay una barra de búsqueda entonces tú en la barra de búsqueda escribes por ejemplo sillones y te aparecen solamente los sillones mesas y te aparecen solamente las mesas entonces también pensemos eso porque de repente va a haber gente que dice ya yo no trabajo con el site porque las páginas son muy sencillas yo quiero algo más sofisticado no yo creo que el site está adoptando un modelo de decir vamos a crear lo que realmente necesitan y lo que realmente necesitan pues obedece a todo un proceso de análisis como bien lo han indicado gracias de verdad gracias por su participación habrán notado que los he hecho participar casi jalándoles la oreja pero es la única forma de poder participar y de llevarse buenos aprendizajes por mi parte hasta alguna otra oportunidad unida